Organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno del estado un sistema de protección de la niñez para garantizar los derechos de los niños y adolescentes en el sur de México. El Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Tapachula, informó que a pesar de que Chiapas ha generado una nueva ley de derechos de los niños y adolescentes, debe revertir la grave situación de vulnerabilidad de derechos de casi dos millones de niños que habitan en el sureño estado de Chiapas, de los cuales el 84% vive en pobreza y cada tres habla alguna lengua. Que es aprovechar, bueno, que estamos aquí juntos para reivindicar, para solicitar de parte del gobierno del estado de Chiapas y también del ayuntamiento de Tapachula, pues que realmente se pongan en marcha de manera efectiva, con recursos y de manera adecuada, lo que es el nuevo sistema de protección de la infancia en el estado y en el municipio. Diego Lorente, director del organismo, pidió al gobierno del estado que se ponga en marcha de manera efectiva y con recursos económicos, lo que es el nuevo sistema de protección a la infancia en el estado y en el municipio de Tapachula. Exige esta ley que luego cada estado de la república apruebe su propia ley y además con la especialidad de que al ser una ley general, al abordar el tema de niños, esta ley que se aprueba a nivel federal vino a instalar un nuevo sistema de protección de la infancia, un sistema además que se llama de protección integral de la infancia, SIPINA por sus siglas, es un sistema que debería ser un cambio muy fuerte de paradigma de la protección de la niñez en el país, en el sentido de que estamos hablando ya de un sistema mucho más garantista, un sistema que debe garantizar que los niños y niñas puedan expresar su opinión, que se garantice un principio básico en la protección de los niños de donde sean.